Este establecimiento está ubicado a poca distancia a pie de una de las mejores playas de Cabo San Lucas. Ofrece un ambiente tranquilo, un servicio excepcional, conexión wifi gratuita en la recepción y bar junto a la piscina. Alberga una piscina al aire libre con bar en su interior y un restaurante de alto nivel. El Bahía Hotel está a pocos minutos de los animados locales de ocio nocturno del centro de Cabo San Lucas. La zona es ideal para navegar y pescar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.